El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación te da la más cordial bienvenida a este tutorial para presentar tus inconformidades en el resultado obtenido en la evaluación de los cuatro factores del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera. Importante, para presentar inconformidad deberás estar inscrito a la convocatoria de promoción y haber cumplido con los cuatro factores de evaluación del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera. 1. Antigüedad en el Sistema Educativo 2. Preparación Académica 3. Formación, Capacitación y Actualización Profesional 4. Desempeño Laboral Deberás ingresar al Sistema Informático del SDPC a través de la siguiente liga, con tu usuario y contraseña, del 8 al 13 de septiembre del 2020. Dirígete a la sección Convocatorias y da clic en Captura de Inconformidades. El sistema te mostrará tu información general y deberás seleccionar el factor por el que deseas inconformar en el rubro Inconformidad de la evaluación y da clic en Agregar Inconformidad. El sistema te mostrará un mensaje de acuerdo al tipo de inconformidad que deseas registrar, en donde deberás dar clic en Aceptar. Se abrirá una ventana emergente en donde deberás describir brevemente el motivo de la inconformidad, así como los documentos que la sustentan. Ten en cuenta que para los factores de Antigüedad, Preparación Académica y Formación, Capacitación y Actualización Profesional, deberás adjuntar de forma obligatoria los soportes documentales en formato PDF. Una vez concluida la carga de los documentos en PDF, deberás dar clic en Aceptar. El sistema regresará a la pantalla anterior, donde deberás realizar la misma acción en caso de que quieras presentar más de una inconformidad por dos o más factores de evaluación. Una vez concluida la presentación de inconformidades, deberás dar clic en el botón Imprimir Inconformidad, donde el sistema generará el comprobante de la o de las inconformidades que hayas registrado. ¡Atención! Al imprimir el formato de registro de inconformidades, ya no podrás agregar más inconformidades. Si tienes dudas sobre este proceso de inconformidades, solicita apoyo y asesoría en los siguientes correos. Tu organización sindical te informa que el dictamen definitivo de tu inconformidad se hará de tu conocimiento a través de tu correo electrónico el 14 de septiembre del presente año. Y podrás consultar la información en el portal www.cente.org.mx. En la defensa de tu patrimonio laboral y salarial, el CENTE está contigo. Uno somos todos y todos somos uno.